Hoy queremos realizar una síntesis de la evolución naval, desde tiempos de las guerras napoleónicas, pasando por la era industrial, luego durante el imperialismo hasta llegar a la Gran Guerra. Esta época ve la entrada de la utilización del vapor, que genera una revolución industrial la cual permite crear una nueva artillería y trabajar el acero para blindar los navíos. Revisemos un concreto diagrama donde veamos la aparición de las nuevas clases de navíos durante estos tiempos modernos. Para 1800 había una variedad de navíos que portaban muchas piezas de cañón hacia las bandas. Podría así diferenciarse, hasta la mitad de este siglo, navíos de primera, segunda y tercera clase. Así los navíos de línea, portaban normalmente tres cubiertas o niveles de cañones hacia las bandas. Así como las fragatas que en la práctica llevaban dos niveles y las corbetas solían tener un nivel. A la aparición del vapor en la industria, varios de estos navíos empezaron a sumar este tipo de fuerza como propulsión. Y en tiempos de las guerras de secesión americana y la guerra de Crimea se empezaron a probar prototipos de blindados. Es así como para 1860 se empiezan a construir los primeros blindados o ironclads como navíos acorazados con autonomía de alta mar. Así se construye un nuevo navío de línea, una nueva cabeza para las armadas, el Ironclad, como lo eran el barrior, Gloire y Numancia. Las demás especies de barcos de guerra adoptan también una fina carcaza de cobre. Y la forma de los navíos ya empieza a adoptar una ergonomía distinta. Y la vela irá desapareciendo. Para 1870, los Ironclads ya adoptan el diagrama de batería central, para poder disparar con menos piezas, más poderosas, hacia distintas direcciones. Y los navíos como las cañoneras y corbetas, en teoría, se irán convirtiendo en los denominados, cruceros desprotegidos. Una vez que el llamado crucero protegido, ya aparece para las funciones coloniales. En 1880 los cruceros protegidos, empiezan a ser más útiles que los blindados. Evolucionando gracias al apogeo de la revolución industrial en los cruceros acorazados. Navíos que en cierta medida tienen la agilidad de los cruceros pero con una protección similar a la de los blindados que van quedando en obsolescencia, hasta que aparecen los acorazados de segunda clase. De modo que el Ironclad, aumenta de tamaño y empieza a aportar torretas de disparo rotatorias hacia las bandas. Para 1890 aparece rápidamente el nuevo navío de línea, el acorazado moderno o pre-dreadnought, que tiene un fabricación estructuralmente, más sólida que los blindados anteriores y porta sus torretas de disparo totalmente hacia proa y popa. Los cruceros protegidos y los cruceros acorazados también mejoran y siguen vigentes. Los navíos torpederos y contratorpederos han ido poco a poco adoptando una presencia y utilidad más definida. Diferenciándose más claramente al destructor para 1900. Así como los sumergibles. Por alrededor de 15 años las potencias fabrican muchos acorazados robustos y gigantes, durante la paz armada, convirtiéndose en la máquina y arma más grande creada por el hombre. Pero para 1906 Gran Bretaña presenta el nuevo acorazado dreadnought, un nuevo acorazado que deja obsoleto a todos los acorazados anteriores, por la presencia de muchos más cañones principales en varias torretas de disparo. A la par de esto también aparecieron los nuevos cruceros ligeros. Estos navíos básicamente empezarían a reemplazar a los duraderos cruceros protegidos. Teniendo armamento y protección similar, aunque eran un poco más rápidos y con mejor autonomía. También aparece en esta época los primeros cruceros de batalla. Navío que más adelante se tendrá en cuenta como posible reemplazo para los acorazados. Aunque por el momento, se hace presente como reemplazo del crucero acorazado. El crucero de batalla era una cuasi versión de acorazado, pero más ágil, con un armamento casi igual de fuerte y con un poco menos de blindaje. De modo que en la víspera de la Primera Guerra Mundial aparece en una siguiente evolución del acorazado. El Super Dreadnought. Este acorazado superaría la marca de calibre clásico de 305 milímetros, e iría adoptando la diagramación poco a poco de dos torretas de disparo ordenadas en simetría, de, dos torretas hacia adelante y dos hacia atrás. De igual forma los cruceros de batalla crecerían en todas estas capacidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!